Dentro de un oscuro lugar Diseñaron un perverso en plan Sobre un tablero mundial Hicieron todo para evitar Desazar El sufrir voluntad Tras las sombras nos gobiernan Nos atrasan libertad Simulan su inexistencia Hacia sí mismo respetuar Y aunque no me alcancé la vida Quitaré hasta que no pueda más No tengo la esperanza de encontrar una salida Para dejar de grado de libertad El sufrir voluntad Tengo entre las piedras flores Tengo más que oscuridad Tengo más que oscuridad Tengo más que oscuridad Fimulando inexistencia Obulándose Tengo más que oscuridad Gracias por ver el video.